¡Suscríbete! 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 un like ahí en la página de los Cameros Norteños, estamos en Facebook, ya pasamos con cumbia y dice más o menos así. Música Él trabaja esta tarde para que ella no le falte nada A su nido de amor ella nos quiere enamorar Ella a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera ni el siempre ni el responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se cojó Y ella quisiera decir que ella le quiere Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que te haga sentir como cuando era su novia Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que te haga sentir como cuando era su novia Y ella tiene frío en su corazón Y hace falta un beso, que hace falta un show Pero ya sé que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le da una roja Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga un detalle En su corazón Y conocería Como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Doña Duan que muere En su vientre maricosa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Gracias por ver el video.